John Kerry aterriza en Ucrania que pide armamento para combatir a los separatistas prorrusos. El secretario de Estado estadounidense visita Kiev en plena escalada de violencia en el este del país. Sin embargo, el responsable de la diplomacia estadounidense no lleva consigo las armas que el presidente ucraniano Petro Poroshenko quiere para cambiar la suerte de la guerra en favor de su ejército. No tengo ni la más mínima duda de que tanto Estados Unidos como otros socios suministrarán armamento a Ucrania. Tenemos que ser capaces de defendernos por nosotros mismos. Porque la reputación que tiene Ucrania, su autoridad, es mantener una posición responsable como garante de la paz. La posición oficial de Washington no es la guerra, sino el diálogo y la llave de las armas solo la tiene el presidente Barack Obama. En cambio, sí ofrece ayuda humanitaria adicional por valor de unos 14.400 millones de euros. Mientras, en las calles de Kiev... Necesitamos pedir armas. Los países occidentales deberían ayudarnos porque también es su problema. Si los separatistas no se ocupan, esto terminará por afectar también al resto de países. Pienso que no necesitamos luchar, pedir ayuda militar. Sería una forma de empezar la Tercera Guerra Mundial. Sea cual sea el resultado de la visita, la diplomacia tiene otra oportunidad en la Conferencia Internacional de Seguridad que arranca en Múnich este viernes. Estará Kerry, también Poroshenko y además el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Gracias.